La mano de Dios En nuestro mundo está Actuando con gracia y con poder La iglesia debe ver El gran acontecer De la poderosa mano de Dios La mano de Dios En nuestro mundo está Mostrando su modo de vivir Servir también, sufrir Por todos a morir Sostenidos por la mano de Dios La mano de Dios En nuestro mundo está Obrando con juicio y con amor La iglesia sin temor Se une con valor A estas obras de la mano de Dios La iglesia sin temor La iglesia sin temor